¿Sabes qué son las reglas de origen? ¿Sabes para qué sirven? Desde los inicios de las sociedades, todos los pueblos han tenido necesidad de comprar y vender mercancías a otras regiones para sobrevivir y progresar. Como resultado, los tratados comerciales establecen cada vez más criterios específicos para que todas las operaciones cumplan con los requisitos al momento de importar y exportar bienes. Al finalizar este video, tendrás en claro qué son y cuándo aplican estas reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Son criterios para determinar en qué grado una mercancía fue fabricada en un país. Esto con el fin de obtener aranceles preferenciales, simplificar el proceso de aduana, aplicar derechos compensatorios y también con fines estadísticos. A continuación, revisaremos algunas de las reglas por medio de las cuales se puede determinar el origen de las mercancías. Totalmente obtenido. Las mercancías consideradas totalmente obtenidas o enteramente producidas son aquellas que se extraen de la naturaleza en alguno de los países del tratado o que son realizadas usando como materia prima estas mercancías. Producidas con materiales originarios son aquellos productos que se manufacturan, fabrican o ensamblan a partir de las materias primas obtenidas en el territorio de algunos países participantes del tratado o acuerdo de libre comercio. Producidas con materiales no originarios. Como su nombre lo dice, la elaboración de estas mercancías se realiza con materiales importados de otros países que no pertenecen a los tratados y para que se pueda considerar originaria debe cumplirse con algunos de los siguientes casos. Cambio o salto de fracción arancelaria. Criterio de valor. Pruebas de procesos específicos. Valor de contenido regional. Como su nombre lo dice, la elaboración de estas mercancías se realiza con materiales importados de otros países que no pertenecen a los tratados y para que se pueda considerar originaria debe cumplirse alguno de los siguientes casos. Cambio o salto de la fracción arancelaria. Criterio de valor. Pruebas de procesos específicos. Salto arancelario. Esta regla aplica para aquellas mercancías que son fabricadas a partir de mercancías consideradas no originarias. Para que pueda proceder, el producto debe haber sufrido una transformación suficiente dentro de alguno de los países del tratado, para que al momento de exportarse nuevamente, cambie completamente la fracción arancelaria y pueda considerarse un producto originario. De mínimis. La última regla para determinar el origen de una mercancía es de mínimis, la cual consiste en la fabricación de un producto incluyendo materiales considerados no originarios, siempre y cuando no supere cierto valor de la mercancía. Por ejemplo, en la última actualización del T-MEC no debería exceder el 10% del valor de la transacción o valor total de la mercancía elaborada. Es natural sentirse perdido entre los términos y regulaciones que existen en el comercio exterior en México. Es por eso que en Adwa Easy queremos ayudarte a aplicar y cumplir las leyes mexicanas de comercio exterior en tu importación o exportación. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!